¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar Que para qué quiero regresar, no importa allá Siempre tú mil cosas que no quieres arreglar Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar Porque no me rindo, quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero en un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás Para empezar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Haces que este mundo sea un mejor lugar Haces que me olvide de la soledad Haces que me olvide de la soledad Para empezar Para empezar Haces que me olvide de la soledad